Estamos acá en Cayibel, que es un concepto de un mercado gastronómico. Aquí tenemos 26 restaurantes distintos que tenemos la posibilidad de comer, con una forma distinta de sentarse, con una gastronomía distinta. Y estamos dentro de este centro comercial, que también es muy atractivo. Desde acá es donde salen las caravanas que llevan custodio para las fronteras de El Salvador y Honduras, de nuestros turistas, que los protegemos por su seguridad. Y acá vienen también las caravanas. Entonces, este también va a ser un atractivo importante. Esperamos también que el turismo interno de Guatemala, esperamos que los guatemaltecos de todos los lugares del país, de todos los departamentos del país, cuando vengan a Guatemala, vengan a conocer este sitio gastronómico importante. Pero además también va a tener un mercado, como un mercado cantonal, que vamos a tener la posibilidad de adquirir muchos productos guatemaltecos. Y eso también va a enriquecer la posibilidad de que muchas personas más tengan una derrama económica importante. Así que la gastronomía es importante para el turismo y Caibel es importante para la ciudad de Guatemala. Así que invitados todos, estamos muy contentos como INGUAD que se desarrollen este tipo de proyectos en la ciudad de Guatemala.